Música Nos encontramos con el doctor de la red de salud de Pudu, Doctor Sánchez, está usted aproximadamente medio año o un poco más bien en el caso, ¿no? Sí, ya estoy llegando a los seis meses ya como director. Llegó usted a una institución en un momento un poco tenso, ¿no? Había un enfrentamiento entre trabajadores y el anterior director de la red de salud de Pudu. ¿Se ha calmado el clima laboral aquí en esta institución? Sí, de alguna manera yo pienso que sí. Hemos superado algunos problemas que se tenían con los compañeros de trabajo. Hemos encontrado una red en conflicto con algunos problemas muy serios. Pero a medida que hemos ido trabajando, hemos hecho una convocatoria a todos los compañeros, tanto asistenciales como administrativos, con la finalidad de poder mejorar la atención y el trabajo en la red. Y se ha conseguido. Le digo, nos está funcionando. Por ejemplo, hemos conformado nosotros el comité de gestión, en la que están todos los jefes de todas las microredes y de la parte administrativa para poder solucionar los problemas de la red. Y eso ha ido funcionando porque palatinamente hemos ido mejorando nosotros los problemas que hemos tenido. Por ejemplo, el problema de personal, que eran algunos problemas álgidos que hemos tenido nosotros. Encontramos nosotros un sector en el que se dio todo un proceso de rotación a todas luces irregular, ilegal. Hemos hecho todos los documentos necesarios y gracias a Dios ya salió la resolución en la cual esa rotación queda sin efecto. Y eso nos va a permitir a nosotros un poco reordenar la casa. Otro de los puntos que teníamos era el pago de guardias que se tenía con los compañeros de trabajo. Y se ha conversado con los sindicatos especialmente. Y hay un compromiso mutuo, tanto de parte de la dirección como por parte de los señores trabajadores, en la que se va a ampliar el pago de las guardias, pero siempre y cuando exista una mejora de la atención, siempre y cuando logremos las coberturas de atención. O sea, las metas. Las metas. Entonces, en la primera evaluación que hemos hecho, satisfactoriamente estamos mejorando. O sea, hay una gran mejora en comparación al año pasado, estamos mejorando. Esperamos que en esta evaluación de medio año que tengamos en junio, podamos demostrar los adelantos que hemos tenido a nivel de la red. Siendo la red de salud, digamos, de la capital o de la provincia principal de la región, era inconcebible que falten médicos o especialistas en los centros de salud que dependen de esta red y el desabastecimiento de medicinas. ¿Esto se ha superado o no? Sí. O sea, definitivamente. Le comunico. Nosotros ya desde hace dos, tres años atrás ya estamos separados del hospital. Antes éramos una unidad ejecutora, ahora somos dos unidades ejecutoras. El hospital es aparte, tiene su propia unidad ejecutora. Y nosotros también que estamos a cargo de los 77 establecimientos que tiene la provincia o la red como responsabilidad. Es gratificante para nosotros, por ejemplo, espera, estamos, hay muchos médicos nuestros que han ido a hacer residencia. A fines de este mes están ya muchos de ellos retornando. Entonces, vamos a potenciar nosotros los establecimientos 1-4 que tenemos en la red. Eso nos va a permitir mejorar, mejorar la atención. En relación a medicamentos, ya eso se ha ido solucionando. Era un problema, la adquisición, compra de los medicamentos no lo hacemos nosotros. Es una compra corporativa que lo hace la direza. Ya se ha cumplido, estamos, ya hemos cumplido nosotros con la distribución y abastecimientos. Y no solamente de medicamentos, sino de todo tipo de insumos que ya hemos, se ha terminado con esta distribución en todos los establecimientos. Entonces, yo creo que ahora sí podemos decir que medianamente estamos implementados y no vamos a tener motivos para una queja de parte de la población. Otro problema que afecta a la población usuaria de este sector y de esta red es el tema del servicio del CIS, el Seguro Integral de Salud. Los envían a inscribirse en los centros de salud a los cuales corresponde, digamos, la vivienda del usuario. Pero pareciera que ahí se ha burocratizado un poco el trámite. ¿No habría una forma de mejorar este servicio? Sí, fíjese. Bueno, hay normas que vienen de nivel central. Se dice uno de ellos, por ejemplo, que para poder acceder al hacer uso del seguro tiene que ser inscrito en la zona donde uno radica. Eso nos ha generado problemas a nosotros, le voy diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, le hablo de los señores estudiantes, señores estudiantes que vienen de provincias, sí, pues, del interior de la provincia y que están trabajando aquí o están trabajando aquí y muchas veces son enfermos y no pueden ser atendidos. Entonces, cuando se trata de emergencias, nosotros en cualquier establecimiento de salud se puede atender, no necesariamente dentro de jurisdicción. Están llegando ya directivas que están mucho más flexibles en cuanto a atención del seguro integral. Lo que estamos haciendo nosotros como responsabilidad es de que no nos falten los medicamentos, tengamos la cantidad suficiente o necesaria de profesionales en cada uno de los establecimientos y estamos tratando de agilizar este proceso de inscripción y de atención a los beneficiarios del SIS. Uno de los problemas también identificados era el de las relaciones humanas internas aquí de la red y el problema de capacitación de los trabajadores, ¿no? En algunas oficinas se notaba cierta, digamos, deficiencia. ¿Qué ha hecho usted por este tema? Ya, fíjese, es cierto. Si no tenemos una buena relación interpersonal, por más buena intención que tengamos, la cosa no funciona. Eso es lo que nosotros encontramos en la red. Estamos haciendo todo un proceso de sensibilización a los trabajadores. Ya hemos hecho algunos cursos sobre lo que es el mejoramiento del clima organizacional entre nosotros y eso ha ido mejorando las relaciones que existían. Por ejemplo, había un enfrentamiento casi visceral entre los compañeros asistenciales o los admirativos que se han ido superando. Tenemos algunos pequeños problemas, pero ya son casos más aislados que definitivamente en el transcurso de los días esperamos llegar a superarlos. Finalmente, ¿no? Existía el eterno problema de esta red, de todas las redes, de todo el sector, sería las convocatorias y los concursos. ¿Cómo ha hecho usted para los concursos, para la contratación de personal, para que todo esto tenga un manejo transparente, regular, sin problemas? Ya, fíjese, sí. He sido criticado en muchas de las oportunidades por este problema de la contratación de personal. El problema que ha habido es lo siguiente, y gracias a Dios ya de alguna manera se está solucionando. Había necesidad de personal, pero no se podía contratar hasta que la direza, porque la direza, se dio la directiva de que la direza iba a ser la convocatoria a nivel de toda la región. Pasaban los meses y no había tal convocatoria a nivel de la red y eso nos generaba a nosotros problemas. Yo he tenido problemas muy serios a raíz de esto y me he tenido que ver obligado a tener que contratar por algunos días a algunos trabajadores para poder suplir la necesidad que existía en sitios tan lejanos, por ejemplo, como en Sabas Calientes. Entonces, le cuento, es un establecimiento que me sirve a mí de ejemplo, porque no teníamos personal y hemos tenido que vernos obligados ante el no lanzamiento de la convocatoria de la direza y había necesidad, hemos tenido nosotros que mandar y contratar en forma directa por algunos días que la ley nos permite, si nos permite hacerlo. Pero ahora ya, conversando el día de ayer, hemos tenido una reunión con directores, ya comienza el proceso de las resignaciones y hasta que se dé el proceso CAS, se nos ha autorizado a las redes para poder hacer una pequeña convocatoria para los CAS y eso ya nos va a ayudar a superar el problema de personal. Usted ha sido uno de los directores de redes que se salió en la reunión del Consejo Regional y también uno de los más fuertes, de repente, cuestionados por ese Consejo Regional. ¿Cómo terminó ese problema? Bueno, hay problemas que hay que comentar en ese incidente. Para comenzar, nosotros fuimos invitados, por así decir el documento, invitados a la reunión de los consejeros para poder exponer sobre las plazas orgánicas y terminamos interpelados. Entonces, comenzando de ahí, para mí hubo una desnaturalización de la reunión que tuvimos. Que si bien es cierto, es potestad de los señores consejeros, el fiscalizar es cierto, interpelar también es cierto, pero a eso tiene su procedimiento, cosa que no se ha llevado a cabo. A nosotros nos molestó porque empezaron a utilizar adjetivos peorativos. Yo fui uno de ellos, en la cual se me decía que yo estaba cobrando por el contrato, cosa que un poco molestó y yo he sido demasiado tolerante ante ese tipo de adjetivos. Pero eso ya rebasó cuando vino el otro director y eso fue motivo para que nosotros, una manera de protesta por el trato que se nos estaba dando, es que nosotros, una vez que levantó, porque lo que hizo el señor consejero delegado es dar un cuarto intermedio y cuarto intermedio nosotros nos salimos y no retornamos, ¿no? ¿Cómo protesta por el trato que nosotros estamos recibiendo en esa reunión? ¿Qué le pido usted al Consejo Regional, en todo caso, para superar este problema, este enfrentamiento, esta situación que se ha presentado? Yo considero que aquí tenemos que trabajar en función de la población, no en función de poses políticas. Yo le pediría al Consejo Regional, como lo han hecho algunos de los consejeros, en forma muy alturada nos han pedido información, nosotros no nos negamos a dar información, lo estamos haciendo, pero pediríamos que trabajemos en función de la población, dejemos los cintas políticos, no las poses políticas, hay una población ávida de atención y es a ello a lo que nosotros nos estamos dedicando. Correcto. Un mensaje a la comunidad, a usuarios, a este sector y a esta red particularmente, para que pueda verificar que las cosas han cambiado en esta institución. Sí, definitivamente. Yo ya para terminar y agradeciéndole por la atención suya, es dar un mensaje a la población. Estamos en un periodo de friaje, en el que las temperaturas bajas es una recomendación a todas las mamás. Las mamás que puedan tener cuidado, puedan proteger, cuidar a sus niños y apenas vean algunos signos de alarma, recurran a cualquier establecimiento de salud de la red para poder ser atendidos. A mí me place, por ejemplo, que nosotros hayamos tenido una muerte evitada y sigo hablando de aguas calientes, unos gemelitos que tenían 20 días de nacido, que fueran atendidos prontamente con salud y evitamos la muerte, porque estaban ya con una neumonía y se nos morían. Una recomendación a la población, cuidemos a nuestros hijos, protejámoslo y la confianza de que los establecimientos de salud de la red de salud 1 están a la disposición de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!